el programa de capacitación en línea se llama estás listo para cambiar tu destino para siempre es una alianza entre fundación carlos slim fundación gloria criete e inza for estas propuestas de capacitación en línea son gratis no necesitas invertir ningún dinero para obtenerlas a diferencia de las anteriores las anteriores tuviste que haber pagado algo pero veamos el objetivo de esta presentación es que elijas cuál es la que vas a ocupar o cuál es la que vas a tener para capacitarte veamos veamos en cuál te vas a capacitar ponle atención y elegís uno posteriormente un plazo yo te voy a pedir a través de un documento que me digas cuál has elegido mira te las leo administración de bases de datos administración de bases de datos no relacionadas no no relacionables administrador de menú hay bañil en la nación de almacenamiento de energías renovables en baterías almacenistas montacargistas arquitecto de ambientes asesor de oficinas asesor de belleza administrador de plataformas digitales de aprendizaje administrador de proyectos para ambiente virtuales de aprendizaje administrador de servidores analista de datos analista de necesidades de formación analista de proyectos de y asesor de energías renovables asesor de generación de residuos cero asesor de servicios de infraestructura en la nube agente de venta digital ahorro de energía casa y oficina auxiliar contable analista técnico en tic anfitrión turístico bartender asistente de mesero asistente web cálculo de huella hídrica auxiliar en la calidad del aire en interiores auxiliar operativo ayudante de la elaboración de composta bodeguero bolsa de valores cadena de suministro y costo de auto transporte carpintero ciudadano global cocinero ayudante de reciclaje ayudante de siembra y riesgo de plantas banderaero cajero y restaurante cajero de tienda de autoservicio cálculo de huella de carbono cómo dar instrucciones cómputo básico concentración de agentes contaminantes en el aire barista conductor de transporte público constructor de paz consumo responsable cálculo de huella ecológica cuidador de niños cuidados paliativos cultura ambiental conductor de transporte ejecutivo decisiones inteligentes para la protección del medio ambiente derechos humanos para el servidor público desarrollador de pac e consumo sostenible control de versiones corte y confección cosecha y cultivo de agua cuidador de adultos mayores cultura económica cultura económica introducción cultura económica pid cultura urbana curador de datos desarrollador de aplicaciones de la nube desarrollador de aplicaciones móviles desarrollador de contenido digital desarrollador de contenidos de aprendizaje desarrollador de interfaces gráficas desarrollador de sitios web responsivos desarrollador de videojuegos desarrollador de front end desarrollador móvil en línea diseñador de objetos para impresión 3d este un poco complicado porque no tenemos la máquina para imprimir 3d veamos otro diseñador de oferta turística el aprendizaje en los adultos elaboración de compostaje encargado de envoltura de regalos envasado ergometría digital estilista capacitación en la primera infancia disciplina de trabajo diseñador de circuitos impresos diseñador de experiencia de usuario electricista embalado empaquetado empleado de comida rápida estructura de un currículo vital etiquetado evaluador de ambientes virtuales de aprendizaje evaluador de aprendizaje digital evaluador de indicadores clave evaluador de procesos exhibición de productos facilitador de sume funcionamiento COID fundamentos de 2K y fundamentos de electrónica digital fundamentos de estructura de datos fundamentos de tecnologías 4k fundamentos de virtualización fundamentos de cómputo en la nube fundamentos del transporte del aspecto turístico veamos otros vamos a ver si encontramos otros